Son mis maestros favoritos porque no solo me han enseñado lo que son mis clases diarias, sino que han dejado una semilla en mi corazón. Porque es amable y gentil. Porque ella fue una maestra muy paciente. Porque me ha enseñado mucho sobre los valores de la amistad. Porque es una persona que siempre toma en cuenta las cosas de Dios. Por la entrega que él tuvo hacia nosotros. Porque siempre terminamos aprendiendo más y nos enseña de una manera diferente. Mi maestra favorita es mi señorita Raquel. Laida Artiga. Mi maestra favorita fue la maestra de primer grado. La señor Esmeralda Mármol. Señor Dayanda. Sonia Guadalupe Díaz Ábrego. Mi maestra favorita es señorita Verónica. Un saludo para la doctora Artiga. Señorita Raquel, la quiero mucho. A la señor Esmeralda Mármol. A mi ex maestro, señor Teche. A su señorita Verónica. Profe Caleb Meléndez, feliz día del maestro, que Dios lo bendiga. Un saludo a señorita Mirna de Escobar. Feliz día del maestro, profesor Julio. Feliz día de la maestra, señor Doris, la quiero mucho y le mando un gran saludo. Un saludo para todos los maestros. Feliz día de la maestra, señor Doris, la quiero mucho y le mando un gran saludo.